Hay más información, 19 maestros del Conalep Tuxtepec continúan retenidos por pobladores de la Mixtequilla. Los habitantes argumentan que no los van a dejar en libertad, sino hasta que les entreguen las participaciones municipales. El pasado sábado, 37 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Oaxaca fueron retenidos en la Mixtequita, municipio de San Juan Mazatlán, por pobladores de esa comunidad que se encuentran protestando contra su autoridad municipal y quienes desde hace varios días emprendieron un bloqueo carretero en exigencia de que el presidente municipal, Macario Eleuterio, les entregue los recursos de los ramos 28 y 33 de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y de este 2022. De acuerdo con el secretario general de docentes del Conalep en Oaxaca, Marcos Vera Esquipulas, detalló que las y los maestros se dirigían a Tuxtepec luego de culminar una reunión sindical a la que acudieron a Puerto Escondido, cuando al transitar por la carretera federal 147 Palomares María Lombardo fueron retenidos por un grupo de manifestantes, comentó que de los 37 maestros retenidos, el domingo por la tarde liberaron a 17, el resto siguen en manos de los pobladores. Mis compañeros llevan ya más de 48 horas en calidad de secuestrados, privados de su libertad de manera ilegal y pues nada más no hay avance. En el tramo carretero Palomares y María Lombardo, ahí al llegar a ese punto de bloqueo, los retienen y les privan de su libertad, los desvían de la carretera, los llevan al autobús, lo ponen en un terreno de ellos y a los compañeros los llevan al corredor del palacio de esta agencia, de esta comunidad, están atendidos y con la zozobra porque los señores están armados y han amenazado que si la Guardia Nacional entra a rescatarlo, pues que se van a enfrentar con la Guardia Nacional. Por lo anterior, Vera Esquipulas le hizo el llamado a los pobladores de la Mixtequita a que liberen de manera inmediata a sus compañeros, toda vez que dijeron que no son monedas de cambio, ya que ellos no tienen nada que ver en su problemática, a la par de que le pidieron a las autoridades que actúen al respecto, ya que la privación ilegal de la libertad es un delito que debe de ser castigado. La comunidad de la Mixtequita, toda vez que el gobierno ha bajado, ha puesto la mesa de negociación, ha habido más, pero ya esta postura de la población, es decir, lo quiero en efectivo y si no, no suelto a los maestros, pues eso ya habla mal de ellos, en el sentido de que se configura el secuestro de mis compañeros, porque los tienen como moneda de cambio, o sea, me das dinero, me das efectivo tu gobierno y entonces libero a los maestros. Para las noticias, Diana García.